Pero sí, esto tiene un contenido social realmente muy, pero muy importante para todos los que vivimos en Avellaneda y para todos los que vivimos en este planeta Tierra. El cambio climático es una realidad en nuestra sociedad. Todos lo sabemos y contra ello tenemos que luchar todos. Todos y cada uno de nosotros en nuestras acciones tenemos que pensar en cuidar, en cuidar esta tierra donde nosotros nacimos, donde vivimos y donde seguramente vamos a morir. Pero todos los que estamos acá tenemos que pensar en el futuro, en realizar acciones para que nuestros niños tengan un mundo mejor en el futuro y en la actualidad. Y por eso Avellaneda está trabajando sobre eso, es una de las agendas más importantes que nosotros tenemos, que es la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido llevamos a cabo varias acciones. El tema de energías renovables es una muy, pero muy importante para nosotros. Estamos en un proyecto de cooperación internacional con el gobierno de Alemania trabajando el tema de energías renovables para que Avellaneda, dentro de un par de décadas, algunas décadas, la mayoría de su energía sea, la mayoría de su energía que ocupamos nosotros en nuestras viviendas sea de energías renovables. Ese es un objetivo que nos hemos propuesto y que todo el equipo y toda la sociedad está trabajando en pos de cumplirlo. Y esto del ambiente, ustedes saben que estamos trabajando también en el tema de residuos, hace ya casi 7 años, ¿verdad? Si la memoria no me falla. En marzo va a ser 7 años. Y bueno, todo se va ensamblando para que en definitiva nosotros seamos una sociedad madura, una sociedad educada, una sociedad que piensa no solo en el presente, sino también en el futuro. Y esta estación solar también es parte de eso. Cuando hablamos de hacer la estación solar en la plaza, como tiene muchas localidades, nosotros pensamos, bueno, pero hagamos algo diferente, algo que además de servir para poner el termo y tener agua caliente, que también sirva para concientizar. Por eso le pedimos a Gisela Costa, que es nuestra secretaria de Obras Públicas, que piense con el equipo en algo diferente, ¿no? Y de ese pensar salió esto, que como ustedes ven, es diferente a lo que hay en otros lugares, porque quiere tener un sentido educativo. Y ahí buscamos al amigo Lorenzón del grupo IDEA, y bueno, él aceptó hacer esto que era algo raro, algo novedoso, y acá está, ¿no? Como explicaron ya, todo lo que tiene. Pero además le faltó un detalle, las tablas que tiene esto son hechas por una fábrica de Avellaneda con los residuos que ustedes en sus viviendas clasifican. Esas tablas se hacen en Avellaneda con el residuo que ustedes separan en sus casas. Y eso es lo importante, ¿no? Esto de la economía circular, de recuperar los residuos, y que esos residuos que generamos en casa se vuelvan en otros productos, ¿no? Y en Avellaneda lo estamos haciendo, y hay una empresa en el parque industrial que ya tiene su calpón, que está trabajando y hace esas tablas, ¿no? Entonces, digamos, generamos todo, ¿no? Energías renovables, cuidamos el ambiente, reducimos la emisión de dióxido, de carbono, reciclamos, bueno, todo, ¿no? Así que chicos, pensemos no solo en el presente, sino también pensemos en el futuro nuestro, y cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestro aire, cuidemos nuestra agua, nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Ese es nuestro mensaje con esta inauguración, que todos lo tomemos, que todos trabajemos en las escuelas juntos para concientizar sobre la importancia que todo esto tiene.